¿Qué tal amigos? Nosotras somos Sweet Mamas. Y los queremos invitar este sábado 27 de julio a que vayan a vernos al aplauso en Holven 171, esquina con Carolina. Colonia Nochebuena frente al azul. Híjole, no se lo pueden perder, la verdad se la van a pasar increíble música oldies, música de la que te hace sentir rico. No se les olvide, sábado 27 de julio. ¡Los esperamos!